¿Qué onda mis drogos? ¿Cómo andan? ¿Qué les pareció ayer el debate de los políticos? Sí, aburrido como todo, sí, a mí también me aburrió, pero lo que vimos un poco más de ganillas entre ellos, vimos al patético de Martín Orozco bailando ridículamente, vimos una Lorena más dura y congruente en sus palabras, pero el de gobernadores lo dejamos para otro día, quizás después veamos más, 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 más de lo que traen antes de que elijas tu pinche monigote por el cual vas a votar. En cuanto al debate de los alcaldes, desgraciadamente yo me quedé con las ganas de ver a Mauricio hablar, mandó un representante por la penosa tragedia, si lo puedes llamar así, el fallecimiento de su padre, y pues no se presentó. Se dice en las redes sociales, en los periódicos, en las noticias, que nuestro querido, nuestro gran personaje, el que ganó el debate, pues es el inspector Ardilla, digo, el doctor Ríos, y pues la verdad sí, fue de todos, fue el más congruente, más preciso, parece ser que nuestra gente del PRI está muy bien, está muy bien, hay que aceptarlo, y también a quien vi muy, muy chido fue a Felipe González, también lo vi muy padre, pero me da un poco de pesar, pues que está, hable y hable de su papá y su papá, y que yo por mi papá y bla, 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 esas cosas como que no, y dices, trae buenas situaciones, buenas, buenas cosas, deja de hablar de que tu papi, además nos dejó un mal sabor de boca a tu papi, todos lo sabemos, pero ojalá esto sea distinto, la que de plano, la que de plano, ah, mi Teresita Jiménez, no sé por qué siento que vas a ganar, o te vas a quedar con la alcaldía por tu viejo, el viejo que te está pagando todo, pero realmente no mamen cabrones, pónganla, pónganla, denle un librito a la niña, oigan, denle un chocolate, es que es lo que te digo Teres, me dejaste, yo que tengo libros, yo que soy culto, yo que tengo mota y vodka, me dejaste por otro güey, nomás porque te va a poner ahí de alcaldesa, la neta te pasaste, o sea, cómo confundes el ISEA con IEA, y todo ese desmadre, lo único bueno es que, pues sí, te han puesto a hacer ejercicio, y te veas bien ricolina con ese vestido azul, la tanguita se te enmarcaba mucho, no sé si lo que estás vendiendo es el cuerpo, las nalgas, oh, tus propuestas, yo creo que todos se burlaron, todos se cuchicheaban cuando hablabas, y no sé si eres, es más, no, no, no sé, sí eres, eres como la peña nieto del PRI, tú eres la peña nieto del PAN, por así decirlo, estás como por tu imagen nomás, y pues es todo, creo que esperemos a ver si el Dr. Ríos se dispone, se dispone a decir el por qué, el cómo va a ser sus pinches propuestas, que sigo yo con lo mismo, que nos digan, que nos digan, que nos digan, cómo le van a hacer, que es lo que yo quiero, quiero, quiero saber, porque está chido las pinches propuestas marihuanas y voladoras, pero hay que saber cómo, y además el Dr. Ríos yo ni lo conozco, de dónde salió de repente, ni siquiera me lo conocí en la fumada, en el cotorreo, a todos los demás sí, pero el Dr. Ríos, la verdad, no tengo el gusto, nunca lo había visto, de repente salió, no me convencen mucho, aunque haya ganado el debate, y esté más congruente, no me convence mucho, como que de la nada salió, de la nada lo pusieron, y eso se me hace un poco, un poco de lo mismo, de la misma maña, entonces esperemos, esperemos a ver, qué más propuestas hay, en cuanto a Lorenita, pues la vi muy chingona en lo que es el debate de gobierno, pero insisto, ya lo hablaré después de eso, por cierto mis drugos, denle like, suscríbanse, y vean qué pinche playera tan más verga tengo, miren, Tortugas Ninja, nosotros las hacemos bro, si quieren una, escríbanme ahí en la verga, en la caja de comentarios, y digan, me quiero una playera, varas, 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 como 150 más o menos, si no mi moshkar, y algo así, pero bueno, sobres putos a fumar mota, y decidan su voto, gracias mis drugos por seguirnos, gracias, dale like, si te gustó el video, compártenos, y por favor sote, sígueme en mi otra, en mi otra red que es Facebook, búscame como vaya igual, para seguir compartiendo esta chorita de mota juntos, sobres mi druguito.